Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, espinacas. Espinacas con garbanzos, espinacas esparragaditas. Eso está espectacular. Delicioso. Me encanta, me encanta. La podéis acompañar con un huevo duro, con un huevo cocido, con un huevo frito, con pescado, con carne, con lo que ustedes queráis. Yo me las voy a acompañar de un huevo frito. Tengo todos los ingredientes encima de la enzimera. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Pero no olvidéis que siempre, abajo del vídeo, en la cajita de información, os dejo todos los ingredientes por escrito. Venga mi vida que se nos echa a la hora de comer encima y esas fantásticas espinacas, espinacas, tienen que estar hechas. ¡Vamos al lío! Estos son los ingredientes que yo les voy a poner a mis espinacas. Aquí tengo yo aproximadamente 600 gramos de espinacas. Tres rebanadas de pan, de este tamaño cortada, como estáis viendo. Cuatro dientes de ajo. Dos cucharadas de vinagre, en mi caso es vinagre de vino. Le voy a poner pimienta recién molida al gusto. La puntita o media cucharadita de comino. Una cucharadita bien colmada de pimentón dulce. 400 gramos aproximadamente de garbanzo. Los míos son cocidos del puchero. Pero esto te lo venden ya en bote, ya cocidos. Aceite de oliva y sal al gusto. Pues esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a empezar cociendo nuestras hojas de espinacas. Lo primero que vamos a hacer es poner una cacerola al fuego. Mi vitrocerámica es del 9. La pongo en el 9 y vamos a cubrir nuestras espinacas de agua. Mirad, una cosa así de agua le he puesto yo. ¿Veis el agua ahí? No os preocupéis que a medida que esto vaya cociendo, la espinaca va a ir embebiendo. Le vamos a poner sal. Sal al gusto. Cada uno la sal que más le agrade. Mi vitrocerámica es del 9. La tengo en el 9 hasta que rompa a hervir. Y la tapo. A las espinacas de vez en cuando la vamos a ir achuchando para abajo. ¿Vale? Cuando ya vemos que ya nos va a romper a hervir, como estáis viendo, ¿ven? La espinaca ya se ha encogido, ya ha embebido un poco. Le vamos a dar 3 minutos a temperatura media. Mi vitrocerámica es del 9, la voy a poner en el 6 y le voy a dar, lo dicho, de 2 a 3 minutos. Con la tapa de la semi puesta para que no me rebose. Cuando ya nos han pasado los 3 minutos de estar cociendo, cogemos un casito y apartamos una taza de agua. Mi taza vendrá a tener aproximadamente unos 200 mililitros, ¿eh? De 200 a 250 mililitros, aproximadamente. Y las reservo. Las espinacas, que ya están así, todas tiernecitas, vamos a escurrirlas. Ya las tenemos aquí escurridas, pues las reservamos. Ponemos una cacerola al fuego y le vamos a poner un buen fondito de aceite de oliva. Yo le voy a poner el aceite suficiente que me cubra el culo de la sartén. ¿Veis? Una cosa así le he puesto yo. Voy a esperar a que el aceite caliente. Cuando ya notemos que el aceite está caliente, freímos nuestro pan hasta dorarlo por ambos lados. Cuando tenemos el pan así de tostadito, le damos la vuelta y tostamos por el otro. Cuando ya lo tenemos, pues pasamos a un plato y reservamos. Yo he apagado el fuego porque me está humeando, ¿eh? Le damos un corte a la mitad y vamos a freírlo sin llegar a quemarlo, ¿eh? Porque como se queme, el ajo amarga. Vamos a darle un corte a la mitad. Cuatro dientes de ajo le he puesto yo. Y lo vamos a marear un poquito. Cuando ya tenemos los dientes de ajo como estáis viendo doraditos, lo apartamos donde mismo tenemos el pan frito. Bueno, los ajos los hemos frito, los hemos rehogado en el mismo aceite donde hemos frito el pan. Y ahora nos vamos al mortero. Cogemos el mortero y le ponemos los dientes de ajo, más las rebanadas de pan. Y lo estrujamos un poco. Lo majamos. De poquito en poquito, que se nos quede bien majadito. Le vamos a poner un poquitín de sal, sal al gusto. Cuando ya tenemos todo bien majadito, así de esta manera como ustedes estáis viendo, pues lo reservamos. En la misma sartén donde teníamos, donde hemos frito el pan y los ajos, en esa misma sartén vamos a añadir las espinacas que tenemos escurridas. Y yo le voy a poner el caldito que ha soltado de haberlas escurrido. Y le voy a dar un meneíto. Mi vitrocerámica es del 9 y la tengo ahora mismo puesta en el 9. Bajo la temperatura la vitrocerámica. La voy a poner en el 6. Le voy a añadir una cucharadita bien colmada de pimentón dulce. Bien colmadita. Una cosa así le voy a poner yo de pimentón. Y le voy a dar un meneíto. Muchísimo cuidado con el pimentón, que ya sabéis que tiende a quemarse con muchísima facilidad. Por eso tengo la vitrocerámica puesta, bajita. Le voy a poner un poquito de sal, sal al gusto. Siempre se puede rectificar al final. Le vamos a añadir pimienta. Pimienta molida al gusto también. Cada uno la que más le agrada su paladar. Y como a mí me gusta mucho, le pongo bastante. ¿Qué os gusta con pique? Le ponéis la puntita de pimentón picante. La puntita de una cuchara. Añadimos los garbanzos. Y lo integramos. Lo integramos todo muy bien. Cuando lo tenemos ya todo bien integrado, como estáis viendo, le vamos a añadir lo que tenemos en el mortero. El pan con los ajos machacados. Y volvemos a integrar. Le vamos a añadir medio vaso de la taza que apartamos al principio de caldo. El caldo se lo vamos a ir añadiendo de poquito en poquito. Probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Le vamos a poner ahora una pizquita de comino. Cuidado con el comino, que el comino tiene muchísimo sabor. Yo le voy a poner una puntita. Le voy a poner yo. Le doy un meneo. Y cuando ya lo tengamos bien mareadito con el comino, le añadimos las dos cucharadas de vinagre. Yo le voy a poner un poquito más de caldo. Como huele, Dios mío, de mi vida. Como huele esto. Madre de Dios. Así. Y mirad que pinta. Un par de minutos le voy a dar yo cocinándose. Y como yo os he comentado, yo me la voy a acompañar de un huevo. Pero esta vez me la voy a acompañar de un huevo frito. ¡Qué rico! Pa' sopear. Pa' mojar pan. Y ya solo nos queda emplatar mis deliciosas espinacas con garbanzo y mis huevos fritos. Mira. Mira qué cosa más deliciosa. Mira. Le ponemos sus huevos fritos. Y mira qué escándalo. Mira qué escándalo. Mira. ¡Qué rico, madre mía! Y pa' rematar mi faena, mi vida, como yo siempre digo, no puede faltar mis ramitas de hierbabuena mientras la halla. Y así es como yo os los quiero presentar. ¿Qué os parece? Toda una delicia, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que seáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Que lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba si os ha gustado la receta. Así me animáis a mí a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetitas que yo subo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!